Muy buenas amigos de YouTube, de nuevo Assassin's Creed Unity, vamos a iniciar la secuencia 8 recordados, masacre de septiembre. Pues gritar viva la república, hombre de principios, la vida es más valiosa que la honra, pero esto es lo que ocurre cuando cedes el mando del gobierno a unos locos muertos de hambre y el ejército a manos de salvajes sedientos de sangre. Ruel. Quería asignarlo a alguna guarnición alejada, pero ese hombre redefine el concepto amigos en altos cargos, es intocable. Pero sabes donde puedo encontrarlo. En las barracas corre el rumor de que él y una unidad de compinches planean marchar hacia Grand Châtelet esta tarde. Si tuviera algún accidente, pocos franceses sufrirían y mi carrera tampoco lo haría. Bueno, ve practicando tu discurso. Ya tenemos una misión. Ahí está. ¡A por sus armas! ¡No intentéis nada! ¡Vamos chicos! ¡A por el Alcaide! ¡Hostia! ¡Vamos a la cabeza ahí! ¡Pincha! ¡Vamos a asesinar a Ruil! ¡Vamos a la zona de crear oportunidades! 5 entradas, 1 entrada secreta, 2 coleccionables y 40 guardias. Hotel Neville. Distrito del Ayuntamiento de París. Vamos a ver por aquí puedo subir, por las enredaderas de esta. No. No hay ningún enemigo por aquí cerca. Ahí hay uno. Aquí está el carro para poder subir. Pues este va a ser el primero que va a caer. Aquí tienen a soldados. Y en teoría... Si los salvo, me ayudarán. Vamos a ver este. ¡Venid! Me haré sobre tu cadáver, joder. Bueno, ahí vemos un principiante a nivel 1. A ver si lo que dura. No sé a qué unidad sirves, pero te lo agradezco. Puedes agradecérmelo yendo a la muralla y acabando con las matanzas. Venga, ya estoy tardando, eh. ¿Y por dónde salgo aquí? Vale, perfecto. Vamos a entrar dentro... El edificio. Ojo fantasma lo tengo. Viste, no puedo rastrearlo. Mira a esos bastardos presumidos. Seguro que no estaban a pan y agua. ¿Algo no va bien? ¿Qué ha sido eso? Vamos. Hay cual de los dos viene primero. Fuera. Y el otro de espaldas. No le da tiempo. Te liberaría, pero es que no me da noción. Lo más, si estás ahí dentro, quizás has hecho algo malo, ¿no? Ahora se ha quedado a este. Vaya posición que se ha quedado, ¿no? Joder. Vamos a seguir. Aquí hay otro. Aquí está enfadado. ¿Está discutiendo algo? Contra la columna. Hasta dando golpes. Va. Fuera. Te libero de los problemas. Amorica huevos. Este que tiene. Bomba de humo máximo. Lo tengo a tope. Y taza. Y polvos de maquillaje. Eso todavía. No sé por qué sale eso. Esos son los soldados que he salvado. Aquí hay un tío. En el armario. Bueno. Pues lo suyo sería entrar y meterse dentro del armario. Pero es que no sé cuándo se va a dar la vuelta el tío. Ahí dos. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene ahí. Ahora. Vamos a por él. Fuera. El otro. Está ahí. No se entera. También. Fuera. Estoy mirando la puerta. A ver. Qué material está hecho y demás. Pues 50 francos para mí. Y seguimos. Joder. Vaya posturas que se quedan tío. Vamos arriba. Aquí más soldados. Uy. Voy a ayudarlos. Fuera. Muy fácil. ¿Cómo que me conocen? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa vez? Estáis todos bien, ¿no? Vamos a poner el emblema este. Este artefacto es 3 de 4 del conjunto de este distrito. Y hay soldados. Están peleando. Es que tengo 4 enemigos por delante. Y no voy a ir corriendo tampoco. Parece que se lo están arreglando bien ellos. ¿Alguien más? No podéis tenerlos. Una afuera. Ven, chicos. Venga. Ya había tenido a tope las bombas de humo. Uso una. Que me ayude a eliminarlos. Eso. Remátalos. Uf. Bloquea, bloquea. Esta ha sido buena. El indicador sale que está aquí en esta misma sala. Será en el piso de arriba. El enemigo, Ruil. Y ahí están los que he salvado. Voy a usar un icono. Voy a ver. ¿Por qué me sale eso? Con Dios, Arno. Vale. Pues nada. Un imbécil menos por las calles. Bien. Aquí está el emblema. Si es esta sala. Apartarse. ¿Dónde es? ¿Por ahí? ¿O la ventana esa? Quizás sí, ¿no? Vamos arriba. Bueno, pues he tenido problemas con los soldados aquí de Ruil. Y estos son fragmentos de... Del vídeo. Lo he cortado. Yo creo que he subido a esta torre y no sé por qué se ha incendiado. Bueno, se ha incendiado. Se ha muerto del... Arno, directamente. No sé por qué. Y ahora vamos a hacerlo bien. Por aquí. Vamos a eliminar. Ahí veis que tengo a la izquierda Ruil. Vamos a eliminar primero a estos tiradores. Que no puedes pasar de ellos porque... Depende de cómo te pillen. En un disparo te quitan... Media vida. O son capaces de quitarte la vida entera. Esa es la dificultad que tiene el juego. No lo veo hasta aquí. Ahí tenemos soldados. Vamos a eliminar a este. Toma ya. Un tirito. Y quiero ir eliminándolo uno a uno. A esos soldados que tiene ahí al lado. Puesto que... Ya me han eliminado alguna vez. Todo esto que hay. Toma ya. Uy. Están disparando ellos. ¿Veis? Hay un disparo. Media vida. Y si no tengo medicinas... Esto va a estar muy complicado. Y aquí no tengo alcance. Seguramente. Se sale a mirilla en ese. Es peligroso. Me gusta la vida que tengo ahora. Lo que no puedo permitir es que me peguen un tiro. Si no no habrá manera de matar a Ruil. Y tendré que volver atrás para comprar medicina o cualquier cosa. Vamos a ver. Poco a poco. Poco a poco. He pasado desapercibido. He fumado. Y este... Y este... Joder. Vaya error. No llegó. No tiene alcance. Ahora sí. Ahora. Uno menos. Tres tiros fue matar a uno. Espera en la cabeza. Nosotros ni... Nos da igual. Nos da igual. Pero aquí ya... He hecho todo lo que podía. Vamos a encender esto. A ver. Vaya. Vuelven a salir los tíos. Qué raro. Han resucitado. Saltamos. Oye. Véis que tengo los dos objetivos. Hay... De guardias liberados y tirados eliminados. Asesinatos. Desde Cornisa no tengo ninguno. Y no creo que lo vaya a hacer ya. Porque tengo aquí a Ruil. Ojo fantasma. No tengo nada. Va de humo. Nada de aturdidora. Tres. Voy a tirar. Estos de aquí. Y directamente a por Ruil. Mátalo. Mátalo ya. Oh. Oh. La cosa se complica. Cuidado con el brutote este. Uf. Uf. ¿Dónde me metió? Arno. Arno. Bomba de humo. Y aquí. Uf. Tenía medicina. Me queda una. Pero no sé si... No voy a aguantar las embestidas de esta gente. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Me están tirando. La vida. La vida. La vida, Arno. Recupero. Pero no puedo jugármela. Voy a meditar más. ¿Cómo llegar hasta ahí? Ok. Uf. Uy, uy, uy. Esta misión me está siendo muy, muy, muy difícil. Uf. Un toque. Un toque. A un toque estoy. Y quedan uno, dos, tres. Uf. Quedan como siete, tíos. Ocho. No tengo nada. Una bomba. Esto mata. No sé si nunca usaba una. Si hubiera matado a Ruil. Es que tengo que matar a Ruil y escapar. Y esta gente me va a poner un tiro y no hay manera. No hay manera de escapar de ellos. Esta la cosa chunga chunga. Ahí va. Voy a ir a tirar abajo. Genial. Ahí lo mosquea un poco o algo. Es que esto no lo uso. No sé para qué lo... Ahí hay uno. Necesitaría una medicina como sea. Y dos tíos ahí. O sea, por ahí no puedo acercarme. Ahí están dos. Ruil, que ha quedado por aquí. Es decir, está en el mejor sitio para matarlo ahora mismo. Pero es que lo que digo, o sea, estoy a un toque. A un toque y muero. Voy a hacer un asesinato sigiloso ahora mismo. Ahí, poco a poco, que no me vea ninguno más. Buah, Ruil muerto. Vamos a ver. Si su orden es expulsarnos de este vestíbulo, también debería estar autorizado a usar la fuerza. Solamente las bayonetas nos detendrán. Pero administrar es gobernar y gobernar es reinar. Esa es la raíz del problema. Señor Mirabó. Patético, ¿verdad? Francia, se merece algo mejor. ¿Qué has dicho? Palacio de Luxemburgo. Ruil, deshaz tu entuerto, es hora. Te dije que le haría hablar. Buen trabajo, Capitán. ¿Marie? El precio del cereal es más alto que nunca, Gran Maestre. Los agentes están en posición para desviar la mercancía. Tan solo esperan su orden. Bien. Mátalos de hambre. El hambre y la ira les harán ver cómo son sus maestros. Hazlo poco a poco. Eso que pide llevará al menos un año, Gran Maestre. Incluso dos. Bueno, parece que tenemos un nuevo objetivo ya. Lo intuyo. Bueno, pues este va a caer ahí. Los soldados no sospechan. No me han visto. Sí, vamos a permitirnos el saquearlo. Ahí está. No he llevado gran cosa. Bueno, 47 francos. Y nada, nada, nada. Medio de cine ni nada. Ya tenemos que escapar de aquí. Y no puedo ni escapar bien, porque cualquier salto... Fuera. Entonces... Vamos a ver... Me están viendo. Me están viendo, sale el ojito. ¿Alguien vio lo que ocurrió aquí? Yo. Pues tendrás que ver el vídeo para verlo. Nos vamos a escapar. Como después de... Otro o cualquier asesinato, siempre tienes que escapar de la escena. Y planear el siguiente movimiento. Lo digo, hay que bajar muy poco a poco. Asegurando. Porque en este salto... Podría haber muerto. Fácilmente. O sea, que no tengo nada de vida. Vamos a cruzar el puente tranquilamente. Y a ver así si nos dan la misión completada. Y lo primero que vamos a hacer es... Mira, estos son compañeros. Me ayudaría. Vamos a ir a una tienda a comprar medicina. Vamos a dar un objeto. Ahí está. Secuencia completada. Espero os haya gustado. Ya sabéis, like, suscribiros. Y os espero en el próximo capítulo. Hasta pronto. Un negocio con extorsionistas arcaos. Prefiero tirar... Nos vemos. ... Nos vemos. Gracias por ver el video.